Aparezco Buenos días ¿Cómo están? Yo me siento dorada a la exploradora Cada vez que pregunto cómo están Tipo, literalmente soy lo mismo Pero, nada, no sé A veces me copa preguntar cómo están Es un crimen Es un crimen preocuparme por los demás No importa Cuestión, eh, aparezco Bueno, mentira, tampoco es que desaparecí por tanto tiempo Encima hoy en día los youtubers Se ven un video una vez al año, entonces No me dan una escena No, pero, nada, como que Eh No puedo justificar, no, mentira Sí puedo justificar y voy a justificarles más adelante Todo lo que me viene pasando en mi vida Bueno, tengo muchas ganas de grabar un video Pero como que no sé qué grabar Y recién, estaba a punto de ir a merendar Y dije, Emi Hace un video merendando Tipo, date merendando Y yo, si me conocen a mí Saben que si hay algo que amo Es la merienda Tipo, a mí la merienda me hace feliz Tipo, no sé Es algo que me encanta Es como que Realmente hay un reproceso En mis meriendas Y es como No sé Tipo, algo psicológico también debe involucrarse Porque me encanta Tipo, me encanta merendar Me encanta el arte De prepararme la merienda De comerla De estar en De comerla Sí De De estar tipo en paz De, no sé De sentarme Y merendar Y es como No sé Les juro Me gusta más la merienda Que cualquier Comida del día No sé a qué voy con todo esto En realidad Lo que voy Es que Si es algo que me gusta tanto a mí Tranquilamente lo podríamos compartir Entonces dije Vamos a merendar juntos Este video La lógica de este video Es que si vos querés Puedes ir A hacer tu merienda Y nada Y merendamos juntos No te diría que vayas ahora A hacerla Porque primero va a haber un poco de parla Y cuando yo tenga lista la merienda Ahí podés ir a hacer tu merienda Le decía qué hacer Bueno, igual sí Tipo, date Vamos a hacer una date De merienda Pero nada No sé Es eso Y tengo muchas ganas de dar un video Y tengo muchas ganas de hablarle Y de todo Entonces como que dale Eh ¿Qué estamos esperando? Ay chicos Me puse de buen humor Ah Últimamente Vengo teniendo unos días Tan de mierda ¿Ahora te voy a llorar? No Y no sé Me puse a grabar Y de la verdad Te voy a hacer de buen humor Ah No, bueno Basta Chicos Yo te voy a llorar Ah ¿Te vas a llorar? Eso Eso es un indicio De por qué no subo videos Chicos Yo No lloro nunca Entonces imagínense Las cosas que están pasando En el Eminem Live Para que yo llore Bueno Basta Tampoco vamos a como Sobresaturar el asunto Pero para que les suene Una idea no llorar Es de mayo Bueno nada Vamos a merendar ¿Qué más decirles? O sea Merendar en mi casa Tipo no es que vamos a ir a un lugar Vamos a Tipo Merienda en casa Escuchenme Escuchenme Me estoy encantando ¿Qué cantás? Nada No Ni lo suba ¿Qué dijiste? Ritual ¿Por qué? La merienda Como cualquier merienda digna Lo primero que se hace es probar todo Antes de empezar a hablar Esto es yogurt con granola Este yogurt es una bomba Muy bueno Ahora el café Me compré un nuevo café Y no es tan fuerte Pero bueno Igual está bueno Y después Las tostadas Me hice una tostada Con mantequilla de maní Bananas y manís Manís salados Es lo que le da el toque Y otra de Mantequilla de avellana Es tipo de Nutella Pero no es Nutella la marca Con banana Al revés Yo siento que me he sorprendido Como si no merendara esto Tipo todos los días de mi vida No Igual mentira Mis meriendas son como facéticas Ahora estoy en esta fase De estada Con banana Y maní Y mantequilla O mantequilla de algo A veces me agarra más Época de palta Bueno A nadie le importa Pero Y acá va la de Nutella Encima es tradición mía Merendar a las 5 de la tarde Tipo Para mí tiene que llegar Las 5 de la tarde Y a partir de ahí Estoy permitido a merendar Si no No puedo merendar Y podrá ser una cualidad tóxica Lo que ustedes quieran Pero Así voy ¿Qué onda ustedes? ¿Ustedes también Octubre les dio duro? Tipo Les juro por mi vida Yo Les voy a contar Mi hipótesis Yo Elijo creer Que octubre fue un mes En el cual el universo Dijo Vamos a darle desarrollo personal Para que esté bien picado Bien preparado Para el verano Tipo como Demosle duro Que se reconstruya Y que esté un poquito mejor Para el verano Y esté tipo En su época sexy Hot Místico Good energies Vibrando alto Pero claro Primero vino la cagada Palos No sé qué onda Pero posta Encima yo venía Están acostumbrado A que No sé Que la vida me trate Como Un hombre Blanco Hetero Cristiano ¿No entiendes? Tipo Así de bien Y nada Y me pasaron Algunas cosas Que no me gustaron Nada Pero bueno O sea Son cosas que pasan Tipo real Pero bueno Nada No sé Fue como que Las primeras Tres semanas de octubre Estuve sobreviviendo Octubre Ahora estoy más tranquilo Y estoy más en paz Quiero creer Quiero creer Que ya pasó lo peor No Igual Estoy bien Posta que lo estoy Pero bueno O sea No sé Como que Fue raro este mes Encima me pasó Que se me pasó Muy rápido Que Se me pasó Muy rápido Me pasaron No me pasó Como nada interesante Entonces Esas también son causas Digamos ¿No? Pero bueno Si estás a la misma Que yo Tenés que pensar eso Tenés que pensar Que es como Es como Estás pasando Las cosas que te están pasando Para estar mejor Elijo creer Si no No sé Vieron que salió Gran hermano De vuelta Y es algo Lo cual yo no le pienso Dar Ni un poco de mi Antes De mi atención Igual lo estoy haciendo ahora ¿No? Pero porque necesito hablarlo Yo creo que Gran hermano Es todo lo Todo lo que A mi Es todo lo que yo odio Creo yo Como que Todo el concepto Es algo que me parece Como No es una tortura Tipo ¿Saben que pensaba yo? Algunas veces Vieron la serie The Good Place Si no la vieron Creo que se las voy a Spoilear Pero tampoco la van a ver Así que no me rompan Las bolas No la van a ver Es vieja encima Bueno mentira No es vieja Pero no la van a ver Si no ya la hubieran visto Y tampoco está tan buena Para ver Pero quiero que Escuchen este ejemplo Que tengo The Good Place Es una serie Que se trata como que Mentira igual Tampoco es un gran spoiler Bueno flaco Podés ir al punto The Good Place Es una serie Que como que Se trata de unos pibes Que mueren Y van al cielo Pero en realidad No están en el cielo Sino que están en el infierno Pero les hacen creer Que están en el cielo Y pero les pasan Tipo todas cosas de mierda Y están como siempre En situaciones malas Incómodas Etcétera Como que es el infierno Pero lo hacen creer Como que están en un buen lugar Entonces yo me empiezo a pensar Creo que Ese sería mi Good Place ¿Entienden? Como que Ese sería mi infierno Porque todo lo que Va a corte a Gran Hermano Me parece un infierno Tipo Estar conviviendo Con gente que no conoces Siento que está desenfocado Tipo estás conviviendo Con gente que no conoces Estás en un lugar Incómodo De alguna manera La situación El caretaje No poder tener Tu propio espacio Convivir con esa gente No Encima ya tipo Por lo que vi Hay una homofóbica En el grupo Tipo No sé que piensan Cuando traen a esa gente A un programa Tipo amigo Conecta dos neuronas Encima tampoco hay ningún gay No hay nada interesante Tipo real Como quien hace los chistes Si no hay un gay En toda la serie Vamos a ver Rarísimo Tampoco entiendo Ni cuál es el sentido Ver esa serie Como me parece apocalíptica Tipo Episodio de Black Mirror Pero bueno ¿Qué onda este frío? A mí me lo puede explicar Tipo hace dos semanas Estábamos tomando sol Mentira Yo nunca tomo sol Fuera de jodas Creo que ahora le tengo Una especie de trauma Al sol Porque sé lo mal que hace Y yo a veces Me pasa que veo fotos mías Y digo Amigo No me tenía Ni un poco de amor propio Yo me ponía sin protector Al sol 40 grados Cual pollo Les pido Y hoy en día Yo hubiera dicho Tipo no boludo En 5 años Voy a ser un viejo choto ¿Igual? ¿También? No Si No No sé por qué Me queda tan poco el sol Hoy en día Me pongo protector Todos los días Tipo hasta hoy Que estuvo novelado Me puse protector Yo no puedo pensar Tipo como hacía antes Yo les voy a mostrar fotos mías De cuando no usaba protector Y tipo vivía la vida Al máximo Al máximo no Al máximo de tener Cáncer de piel Perdón Pero chicos No puede ser He visto fotos mías A donde Tranquilamente podría haber dicho Line word No mentira Es un chiste Pero tipo no O sea Viste cuando decís Como No no pinta nada Cuestión Nada Mi propósito del verano Uno fuera de jodas Voy a tratar de como No cambiar mi color de piel O sea como que No sé eso Como vieron por ejemplo La gente que se levanta Y se ve que tiene como La marca de la valla O sea yo digo Yo no quiero eso Mi objetivo va a ser No llegar a eso ¿Y qué planes tienen Para el verano ustedes? Yo no voy a hacer nada De mi vida este verano ¿Posta? Mi único plan de verano Va a ser no hacer nada Después de haber cursado Un año entero Yo digo Ya estoy realizado De la vida Yo no pienso hacer nada más No mentira No igual si No mentira O sea no pienso hacer nada más Durante el verano Tipo yo me dije Este verano no voy a hacer nada Mi plan de verano Es no hacer nada Y cuidarme del sol Nada más No mentira Bueno es un poquito Sol voy a tomar Pero siempre con protector Uy psicosis Psicosis man Pero a Eliott A veces no le gustan Los pedos Tipo así como que No le copan Uff Estoy que explotó Che me compré unos pantalones Yo tengo unos problemas Con los pantalones No puede ser Pero los pantalones Es algo que me puede Tipo me vivo comprando pantalones Porque me encantan los pantalones Y me compré estos Que son tipo mitalle Pero están como un poco ajustados No sé qué onda A ver si los subo desabrochados Ah Uh amigo Me estaban apretando Por ahí por eso dije Tantas pelotuses Me estaba No me llevaba el aire a la cabeza Ay Ay ¿Saben que a mí me agarran escalofríos? No sé si ahora les conté Pero yo soy una persona No sé por qué Tampoco no es por el frío Pero a mí me re agarran escalofríos Y es como que De la nación estoy así Es como que Siendo una onda de electricidad En todo mi cuerpo Eh Se estaba re muriendo No igual si Y no sé qué onda Creo que me pasa como Estoy cansado O Igual el frío también No pero ni siquiera Tipo El frío no lo hace Porque he estado En momentos donde me estaba Acabando el frío Y no me agarran escalofríos Pero tal vez de la nada Me agarra como Pero bueno no sé Es re raro Tipo Esas son esas cosas Del cuerpo humano Que decís What the fuck Tipo ¿Por qué? Y si nunca tuviste un escalofríos No sé ni si es un escalofríos Pero como que Es como que sentís Realmente una onda de electricidad Por todo el cuerpo Dicen que es que te pasa un muerto Por encima Sí de mí Claramente es eso No a ver Me voy a buscar ¿Por qué agarran escalofríos? ¿Por qué me agarran escalofríos? Son causados por contracciones Y relajaciones musculares rápidas Son la manera Como el cuerpo genera calor Cuando siente que hace frío Generalmente Presiden la aparición de fiebre O el incremento De la temperatura corporal central Los escalofríos Son un susto más importante De ciertas enfermedades Como la malaria Ahora Ve a buscar Escalofríos espiritualmente Porque siempre hay una explicación ¿Qué son los escalofríos espirituales? Debes preocupar Esta es la respuesta Que a mí me gusta Wow, what the fuck What the fuck Yo como que toda la vida Dije que tengo escalofríos Pero escalofríos Pero dice ¿Qué son los escalofríos espirituales? Tener escalofríos Que no están relacionados Con el resfriado O la enfermedad Son un signo común De actividad espiritual Yo amo que me como todo Pero todo el verso Cuando hablo de escalofríos No es como si estuvieras temblando Pero más bien Como una energía Que fluye Y causa un hormigueo Un ligero escalofrío Y tal vez incluso La piel de gallina A mí nunca se pone la piel de gallina La próxima vez que tengas Este tipo de escalofríos psíquico Presta atención Tus guías Pueden estar Tus guías Pueden tener Chicos, estoy re iléxico Los escalofríos Pueden actuar como una validación Que estás en el camino correcto O pueden significar Una respuesta afirmativa Esa me gusta a mí Con razón Esto Tiene el camino correcto Los escalofríos espirituales Bueno, sorry Raburumador Tipo el pide tenía un problema Y lo Sorry Pero a ver Quiero decirte algo más Bueno Esa es la respuesta Que me gusta más Sorry Pensé que me hubieran llamado Ángeles Ah, estaba re psicótico Pero bueno Nada Ahora Parte de mi ritual De la merienda Sería Ir a mi habitación Y acostarme Y hacer tiempo Porque normalmente Me gusta tipo Merendar y es pesado ejercicio Obvio que salga a correr Pero bueno Primero tengo que ir a hacer la digestión Así que vamos a mi cama Esto es todo Esto es el pack completo Te invito a merendar Después te llego a mi cama Ay, bueno chicos Estoy tipo horny Que no para De ser indirectas Ufff Esto es realmente el ritual Después de merendar Siempre vengo acá a acostarme Igual no es que Meriendo tan pesado Pero viste como que No sé Me gusta comer Y directamente acostarme Hacemos un momento Sentimental El otro día Empecé a ver mis videos Y no me pregunten ¿Por qué? Porque toda la vida Odié ver mis propios videos Tipo me parece una tortura Ese sería mi good place Tipo también Que me hagan ver mis videos Tipo todos seguidos Tipo sería una tortura Pero En realidad Eso era más antes Hoy en día Aprendí a quererlos más Como que no sé Me da más mucha ternura Y es como que Siento como que Una parte de mí Crece en YouTube ¿Me entienden? Como que No sé Como que me veía A mí antes Era un pichón de la vida No entendía nada Estaba tipo Y es como que Hoy en día lo veo Y digo Baby Eras un baby ¿Entendés? Y no sé Y es como que Es algo que De alguna manera Te pone como sentimental Y que ustedes Hayan crecido conmigo De alguna manera Y acompañándome Y bancándome Y todo eso Es algo que a mí Realmente me llena el corazón Y me hace feliz siempre Y no sé Y perdón Si no subí videos Estas últimas semanas Pero sepan que Por más de que yo No subo videos Yo siempre me son ustedes ¿Qué? Que yo siempre pienso en ustedes No nada Y eso Y los amo Y gracias por todo Tipo posta Los amo Pero bueno Eso es todo por el video de hoy Fue un video expeditivo Creo yo Como muy No sé Out of context Pero Ojalá les haya gustado Ojalá les haya servido Como compañía Ojalá la hayan pasado bien Los amo Y cuídense mucho Les mando un beso Les mando un beso enorme A cada uno de ustedes Y gracias Gracias por ver Y gracias por todo Hagan mis saludos En 3 2 1 Love you Espero que te haya gustado la merienda Puedes volver cuando quieras Ojalá les haya gustado la merienda